El día de hoy se va a llevar a cabo la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano de la Zona Metropolitana Interestatal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. En esta sexta sesión, pues bueno, se pretende llevar a cabo un cambio de estafeta en cuanto a la presidencia. Y para ello, se encuentra ya en la línea telefónica el doctor Ignacio Chaboya Gama, quien es presidente del Consejo Metropolitano de la Bahía, para hablar de este cambio de estafeta. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buen día. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la oportunidad y gracias al auditorio que nos escucha. Gracias, doctor. Pues bueno, háblenos acerca de esta sexta sesión ordinaria que se va a llevar a cabo en unos minutos más a las 11 de la mañana en el Hotel Mío aquí en Puerto Vallarta. ¿De qué se trata este cambio de estafeta? Bueno, mira, más que cambio de estafeta, se trata de dos asuntos sumamente importantes para la región, sobre todo para la zona metropolitana, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. El primero es la presentación del programa de ordenamiento territorial metropolitano interestatal, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, mismo que concluyó hace apenas unas semanas y que se dio respuesta en la consulta pública a todas las observaciones que enriquecieron este instrumento, creo que a partir de que sea aprobado por los ayuntamientos de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, el siguiente paso es nada más validarlo, que las secretarías de los estados de SEMADED, la Secretaría de Cerro Urbano de ambos estados, Nayarit y Jalisco, que lo visen y que ya se ha puesto en marcha este nuevo ordenamiento metropolitano sin precedente, único en la región y además un ejemplo a nivel nacional por la manera en como se estructuró con bastante innovación, con nuevas formas de entender el proceso metropolitanos y sumamente inclusivo. Entonces, esa va a ser una presentación de finalmente cómo queda este instrumento importante para esta región, que insisto, es ejemplo a nivel nacional, así lo han manifestado las secretarías federales, y sobre todo por la forma en que ha sido organizado y cómo ha sido estructurado. Y el segundo punto es que cambia la estafeta ya del Instituto Metropolitano de la Bahía, el INBA, que es quien se encarga de aglutinar los organismos de gobernanza metropolitana, que son precisamente los funcionarios municipales, los funcionarios estatales, ahí forma parte el Consejo Consultivo Metropolitano, el cual yo presido, para tomar acciones y darle seguimiento a lo que este ordenamiento dice, en términos de planeación, pero de planeación en todos los sentidos, no nada más en planeación urbana, sino en planeación territorial, en planeación estratégica de acciones que beneficien a los dos municipios, y lo que de hoy en adelante deberá ser renominado como la zona metropolitana interestatal, Puerto Vallarta, Valle de Bandera. Entonces, esos dos puntos son sumamente importantes y son lo que nos va a convocar en unas horas más. Actualmente, ¿quién preside el instituto? Actualmente lo preside el municipio de Bahía de Banderas a través del INPLAN, que es su organismo de planificación más importante, y bueno, ya este cambio debió de haber sucedido hace dos, en agosto, sin embargo, por la situación de que se estaba construyendo el programa metropolitano, se tomó la decisión de que continuara al frente este instituto, pero ahora ya se cambia la estaceta, y en el mismo tenor, ahora le tocará al ayuntamiento de Puerto Vallarta asumir la presidencia, y por lo tanto, las convocatorias subsecuentes. A grandes rasgos, ¿cuáles son las facultades de presidir este instituto? ¿Perdón? A grandes rasgos, ¿cuáles son las facultades de quien preside este instituto? Ah, correcto, mira, las facultades de este órgano, de este instituto, sus facultades implican darle seguimiento al programa de ordenamiento metropolitano, convocar a las instancias gubernamentales correspondientes, para efecto de que al cumplimiento de este programa de ordenamiento metropolitano, se ejecuten las políticas que en él fueron trazadas y plasmadas. Entonces, la labor va a ser muy importante, va a ser un puente de interacción entre ambos municipios, que dicho sea de paso, no existe, pero en este sentido, con un instrumento que ya dictó políticas de desarrollo en materia de turismo, en materia de ordenamiento territorial, en materia de acciones sociales, en materia de activación económica, en materia de medio ambiente. En ese sentido, a nivel metropolitano, este será el vínculo y las funciones son darle seguimiento, convocar a que estas acciones sean llevadas a cabo, instar precisamente a los organismos correspondientes para que, de acuerdo a este ordenamiento, pues vayan cumpliendo las políticas que se han asentado en este instrumento, y nuevas políticas que se deberán de adoptar y acciones para el mejor desarrollo de esta zona metropolitana. Entonces, básicamente es un puente que va a poder instar a los gobiernos municipales y estatales para, pues, estarle dando seguimiento junto con el Consejo Consultivo Metropolitano, seguimiento a las acciones que se deberán de emprender en términos de desarrollo metropolitano. Esto no le quita atribuciones a ningún ayuntamiento, al contrario, es para fortalecer, orientar y articular las acciones de una manera coordinada. Doctor, este reglamento, ¿qué podríamos destacar de este reglamento? Y toda vez, como usted lo ha dicho, no viene a sustituir tampoco este organismo propio, no viene a sustituir a los ayuntamientos, sino a regular la acción entre ambos, y sobre todo tratándose no solamente de que son dos municipios diferentes, sino también dos estados diferentes. Sin embargo, la similitud entre ambos es inmensa, no solamente nos divide un río, pero hay lazos de verdad muy fuertes entre ambos municipios. De tal manera que, entonces, este reglamento, ¿qué podríamos destacar de este documento, doctor? Mira, de este reglamento, básicamente, se puede destacar la obligatoriedad de la coordinación. Entonces, en este sentido, ahí concurren precisamente los gobiernos, tanto estatales como municipales, para la toma de decisiones. Entonces, lo que se puede destacar es precisamente la concurrencia de los poderes públicos para poder accionar en este sentido. Y esto se deriva de los acuerdos que se tomaron entre los gobiernos estatales y que fueran visados y signados por el gobierno federal, en este caso la CEDATU, la Semarnat, las secretarías correspondientes. Por lo tanto, me parece que esa es la fortaleza de este reglamento y del instituto, porque hace que concurran precisamente los esfuerzos y no nada más las voluntades, sino la obligatoriedad de poder cumplir con los acuerdos. Me imagino que al tratarse de dos legislaciones diferentes, tanto la de Jalisco como la de Nayarit, para poder aplicar este reglamento, tiene que haber alguna homologación en las leyes internas, ¿no, doctor? Sí, efectivamente. A partir de esto se tendrá que hacer una armonización en los ordenamientos. Y esto, insisto, tanto el programa metropolitano que hoy se presenta, pues va... Su trazabilidad precisamente fue vista de esa manera para que haya una armonización. Entonces ahora le va a corresponder... Está más avanzada, perdón, está más avanzada la legislación jalisciense. Entonces está obligado ahora el ayuntamiento y el gobierno del estado de Nayarit a armonizar con este ordenamiento que, insisto, no se contradice, pero va a tener que armonizar su reglamentación en el municipio de Bahía de Banderas, lo cual me parece además adecuado porque están en el tiempo de poder actualizar sus instrumentos de ordenamiento. ¿Cuánto tardaría o se estima que tardaría este proceso de armonización para una vez poder aplicar ya en plenitud este reglamento, doctor? Mira, el reglamento es aplicable sin contravenir a lo que actualmente existe porque de eso se trataba. Sin embargo, tiene que avanzar en su legislación, armonizarla completamente para que no haya ningún intersticio o ningún hueco en la ley que pudiera prestarse a malas interpretaciones. Este instrumento, o más bien este reglamento, no contraviene para nada la legislación, pero en términos del cumplimiento del ordenamiento metropolitano se tendrá que armonizar y me parece que lo están haciendo de manera responsable, realmente, veloz, y yo creo que en unos meses estará esta legislación del municipio de Bahía de Banderas, más bien sus ordenamientos armonizados y actualizados. Muy bien, doctor, ¿algo más que usted quiera agregar? No, nada más, pues sobre todo felicitar a los ciudadanos, tanto de Bahía de Banderas como de Puerto Vallarta, porque he de felicitarlos porque su participación fue clave para la instrumentación de este ordenamiento tan importante y de verdad que la consulta fue muy buena. Más de 4.200 peticiones que se realizaron por parte de los ciudadanos se atendieron y se respondieron oportunamente, lo cual enriquece este instrumento metropolitano, y seguramente en este momento probablemente no se vea reflejado en la vida cotidiana de los ciudadanos, pero al paso de unos meses los resultados van a ser tangibles y lo veremos hasta en nuestros bolsillos, porque cada que se hace un ordenamiento de esta naturaleza va tendiente a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y de nuestra región. Por eso felicito a los ciudadanos y felicito a ustedes en la radio, estimado por la cobertura que han dado a este proceso. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Ignacio Chaboya Gama, presidente del Consejo Metropolitano de la Bahía, quien nos habla acerca de esta sexta sesión ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Metropolitano de la Zona Metropolitana Interestatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, que va a llevar a cabo, entre otras cosas, la entrega formal del Programa de Ordenamiento Metropolitano de la Zona Metropolitana Interestatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, y el cambio de la presidencia del Instituto Metropolitano de la Bahía. Muchísimas gracias, doctor, que tenga un excelente día. No, igualmente, gracias a todos ustedes. Sí, está larguísimo el nombre, pero va en buen camino. Muchísimas gracias, muy buen día.